Y amiguitas, hoy les tengo con la misma ropa del otro video porque ya les había dicho que me llegó un paquetito de una amiga y pues quería abrirlo frente de la cámara y no quiero perder tiempo, o sea quiero aprovechar ahorita que ya estoy sentada frente a ustedes para grabarlo, así que ignoren eso. Pero bueno, este es un paquetito que mandó una amiga que dice que ella vende material para moños, quiero decirle a todas, todas las del mundo, a todas las meseras del mundo, quiero decirle a todas las que pues me siguen y me apoyan en todo esto, que estoy súper agradecida, ni se la imaginan cuánto estoy de agradecida, de... ¿Se fijan? Del, pues lo que noto que, o sea, me pongo a pensar, ahí está mi video y si quieren verlo ven y si no, no, entonces muchas de ustedes deciden verlo porque me apoyan, me quieren y no sé, se identifican conmigo, entonces mil gracias por eso, en verdad yo estoy súper agradecida por eso y yo se los he dicho en varios videos y en todos mis videos les digo que las quiero mucho al final del video porque es cierto. Yo sé que no siempre puedo contestar en mensajes, pero este, trato de siempre estar al pendiente, si no se los contesto en el messenger, se los contesto en otro video o así estoy este, tratando de pues contestarles y así porque yo en verdad que las aprecio mucho. Entonces esta amiga ya tenía, ya teníamos rato que platicábamos y así, nos llegamos a ser amigas y un día así, para la nada me dijo que le gustaría enviarme un paquetito con cosas, entonces este... Ay, ya quiero abrirlo, entonces pues es que es que me estoy poniendo a pensar todo lo que me dijo que ella lo hacía, en cosas que ella hizo, unas flores que me mandó unas fotos que ella los hizo y que los hizo con mucho cariño, entonces, o sea, todo esto me... Ay, me llega el corazón y este, pues sí, estoy bien agradecida con todos ustedes y pues muchas gracias amiga por este detalle, yo sé que... Que en verdad lo haces de todo corazón, por cierto, ella no me pidió hacer ningún video, yo fui la que le dije a ella que si estaba bien, que si podía hacer un video, porque me gustaría... Que ella viera mi impresión y así, porque yo cuando regalo así, también me gusta si se puede, pues, este, ver su reacción o así, y pues me dijo que sí, entonces, vamos a abrirlo. No traigo, no estoy preparada, no traigo tijeras. Ok, viene adentro otro paquete, bueno, o sea, viene adentro otra bolquita. Ay, no lo puedo abrir. No les iba a decir, bueno, ahorita se me viene. Ok, ahí va, ahí les va. Oh, que no sé si les había dicho que pues son cosas para moños, creo que sí, ¿verdad? Ay, está llenísimo, lindo. Y esas son las flores que ella dijo que ya hizo, están... Obvio, están hermosas. Oh my God, ya me veo, mija, con sus moños. Uy, qué bonitas están. Están bien bonitos. Mira, miren, una amarilla, una rosita. Una blanca, bueno, como perlita, no sé si es blanca. Ay, qué bonita. Miren, hasta así. Miren, a la mija de flores. Y asegura también que esto las vas a ver en fotos en Facebook ahí con mi niña. A ver, a ver qué le hago. Ok, a ver, porque se me hace que van a ser muchas cosas, entonces voy a tratar de ir algo rapidito. Estas son las flores shabby. Más o menos tengo una idea de lo que me mandó, pero me mandó así una foto así. Entonces no, no estoy muy bien con detalle. Por más que se asumen. Ah, no se crean. Uy, qué bonitas flores. Estas son las shabby, pero miren, son como... Parecen como cinta de tenis, el lazo. Ahorita les voy a acercar la cámara para que den mejor. Uy, qué bonitas. Son muchas flores shabby. Qué bonitos colores. Uy, son un montón. Rosas. Rosada como fuchsia. Rojas, gris. Amarilla, rosa, azul. Amarilla, verde. Melona, naranjado. Amarilla, roja. Dorada. Todas son iguales. Pues nomás diferente color negra. Ay, qué bonito. Muchas gracias, amiga. Estas sirven mucho. Me gustan mucho usarlas como para relleno, también para los pies descalzos. Ay, se le está acabando la tira. Uy, déjame apuro. Estos muñitos. Ay, se salen muy cansados porque están bien grandes y yo nunca he tenido de estos. Ay, ya veo a mi hija con esos y además que... Ay, muchas gracias. Entonces, está la negra, azul, blanca, roja, rosa, verde, morada y rosa. Ay, qué bonito. Muchas gracias, amiga. A ver. ¿Qué es esto? Son banditas. ¿Son banditas? Banditas. Y luego... Las... Las... Bottle caps. Ya se me estaban acabando estas. Uy, déjeme ver las banditas. Yo no tengo banditas. Tampocas así son. Uy, yo no tengo... Oh, my God, amiga. Uy, me están viendo videos con banditas. Ok, ahí vienen, eh. Ya tengo banditas porque no tenía. Ay, qué bonitos. Ay, muchas gracias. Ok, ¿qué más viene en esta bolsita? Vienen... las bolsitas. Y unas tres diseño. Esta trae Hello Kitty. Esta trae las Frozen. De leopardo, de cebra. Una florecita. Ay, estas sirven un montón. Mmmmm, me lo llevo, me lo llevo. Y le llevo. Y le llevo. Son como para estos moños, pero son más pequeños Bien bonitos para los centros de los moños Muchas gracias, amigas Ay, tengo que hacer este video rápido y no quería Y es que la otra pila no la estoy cargando Porque no la encontraba O sea, no está cargada porque no la encontraba Ok, pero a ver Ay, no voy a tener que cargar la pila porque son muchas cosas Ay, estos son los broches que yo quería Estos, uy, son diferentes tamaños Oh my god Oh my god, oh my god A ver Porque estos ya tienen, oh, estos están bien grandotes Ay, qué padre Miren, están bien grandotes Estos son los broches que ando buscando Porque tienen sus dientecitos, están grandecitos Y atoran muy bien Y miren Miren estas cositas Todo me lo pongo yo Qué bonita Muchas gracias a mí Gracias Ya están listos, listos, ya rizados No saben cómo, cómo me cae mal hacer esto Entonces ya, ya, ya listos Uy, están bien bonitos rizados Bien padre Me ahorraron mucho tiempo Y muchos colores Muchos, muchos colores Ay, muchas gracias Y ya, esto es lo último perro Siento que es lo más grande Oh, por Dios Oh, por Dios Miren Cuánto distón Oh my god Uy, no, no, amiga ¿Por qué tanto? Miren Miren Oh my god ¿Por qué tanto, amiga? Ok, no voy a terminar de enseñárselos Todos, pero miren Estos son de 5 octavos Ay, qué bonitos colores Estos son de 7 octavos Y uno de rojo Ay, estos están bien bonitos El rojito Oh, Max, es una gracia Me gustan mucho esos La virgencita, azul Rojo También Bubble Guppies Minnie Mouse, Doug McStuffin Este se me es que lo he enseñado De la marca Coach Sí se me acabó la pila de la cámara Pero, pues Me quedé en que les estaba mostrando Este listón También viene este de Starbucks, de Hello Kitty De la Chilindrina De las Tortugas Ninja De la Lalupsi De Dr. Seuss, el Cat in the Hat Uy, carasita de bonito De Chanel Y bueno, nosotros ya se los mostré Sí Bueno, este ya se los mostré También son bastantes yardas Y de este No me puedo ni imaginar Cuánto viene aquí Ay, no, amiga Te lo hiciste Viene este delgadito De 3 octavos Alrededor Uy, está grueso Ok, este es más grueso Este es de una pulgada y media O hasta dos No es de una pulgada y media Este está perfecto para los moños de Minnie Mouse En rojo En azul En negro Con puntitos blancos En azul En oscuro En verde En morado ¿Por qué tanto? Ay, en verde Ay, este de corazoncitos Con brillitos Con glitter Este rosita De mínimas Otro rosita Este es igual o no? Es un rosita más clarito Este es un rosita Con puntitos Del grueso Y lo atrás está un rosita Pero más clarito ¿Qué es guinda o café? Parece guinda Uno blanco Uno negro Ay, este listón Este tamaño me encanta Para los moños boutique Uno rosita clarito Uno azul clarito Uno amarillo Y uno anaranjado Mientras lo acomodo Les quiero dar las gracias a mi amiga Si les interesa Les voy a dejar el Facebook De ella aquí abajito Ella es Victoria Rodríguez Facebook se llama Manitas Creativas Se los voy a dejar aquí abajito Por si les interesa Pasen por su Facebook Y de nuevo Mil gracias Mil, mil gracias amiga En verdad que No, este No me esperaba tanto Y menos de alguien Que pues no O sea, no me conoces En persona Ni Y aún así Tuviste este detalle Tan lindo Mil gracias Y ya vas a ver Que voy a estar usando Todo este Material Me va a tardar un rato Porque es bastante Pero lo voy a estar usando todo Pues sí Mil gracias En verdad amiga No sabes cuánto Te lo agradezco Y No solamente a ella Que Que me mandó este regalo Para nada Sino a todas Todas las que me siguen En verdad estoy bien agradecida Con Como está ahorita Mi canal Con mucha gente Muy linda Pues sí Ya quiero usar todo este Lo que me llama mucho la atención Es el de Starbucks Se me da febrada Que puede salir algo Muy bonito de ahí Y eso es todo Por este video Mil gracias por Este Abrir este paquete Junto conmigo Estoy segura Que muchos de ustedes Se emocionaron junto conmigo Si tienen Si quieren Quedan hacer algún tutorial De algún moño O algo así Déjenmelo por Facebook Este Se los dejo en mi cajita de información Mi Facebook Y mi Instagram Que es lo que más uso Y O en los comentarios Aquí abajito No olviden darle like a este video Suscribirse Si aún no se han suscrito Por cierto Yo soy Sandy Y las invito Que se queden Por mi canal Para que pues Sigamos Compartiendo Cositas de moños Y de otras cosas Y bueno Ahora sí Las quiero un montón Y las veo en el próximo video Bye 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 bye